Media Labs Colombia llega por primera vez para apostar al fortalecimiento y capacitación de la industria audiovisual. Tendrás la oportunidad de acceder a una de las 500 becas del 100% a nuestros programas de formación certificados por educación continua de la Universidad Javeriana. Introducción al mercado audiovisual internacional, un programa virtual en el que vas a adquirir a tu propio ritmo herramientas para desarrollar estrategias de internacionalización de tus contenidos audiovisuales. Media Talks, sesiones de conversación en las que reconocidos profesionales de la industria intercambiarán experiencias sobre el panorama actual de la creación y circulación de contenidos audiovisuales a nivel nacional e internacional. Abre tu cabeza en Media Labs Colombia. Inscríbete en proimaginescolombia.com slash medialabs, mintic.gov.co slash micrositios slash convocatorias TV 2021 y conecta con el mundo audiovisual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!